Noticias del Táchira Con mucho orgullo, con mucha felicidad, estamos haciendo entrega hoy de un tratamiento que requieren los pacientes con diabetes insípida. Es una enfermedad poco frecuente en nuestro paciente, afortunadamente, pero sin embargo, pues Táchira tiene un número de 13 como tal. Y el día de hoy, gracias a las acciones tomadas por el Ministerio del Poder Popular para la Salud en cuanto a darle y garantizarle el tratamiento de igual forma, haciendo énfasis en los artículos 83 y 84 de nuestra Carta Magna, como es la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela, damos entrega a los tratamientos de manera gratuita. Es por ello que nosotros, el día de hoy, vamos a beneficiar a estos 13 pacientes y de igual forma garantizarle de ahora en adelante su tratamiento, que somos dentro de los 7 estados priorizados. El estado va a formar parte de ellos y el día de hoy, pues con gran satisfacción, vamos a hacer entrega de este medicamento. La diabetes insípida, como decía, es una enfermedad poco frecuente, sin embargo, se debe básicamente a dos patologías. Una de los puntos de vista central, como lo denominamos nosotros, que puede ser deficiencia de una hormona a nivel de la hipófisis, que lleva, conlleva a ello a producir ciertas alteraciones desde el punto de vista hídrico, que elimina a través del riñón. Y otra patología propia del riñón, que afecta a los pacientes que llevan a producir un exceso de agua y eliminarla como tal, y por lo tanto tiende a producir o alterar los niveles de glicemia en sangre. Es por ello que con este tratamiento, la intención es equilibrar, balancear y regular todas estas patologías que presentan estos pacientes. Y sin embargo, nosotros, pues gracias a las acciones tomadas por nuestro gobernador bolivariano, el doctor Osegurio de Vilma Mora, y el alineamiento de brindarle la gratuidad, de darle atención de calidad y calidad a nuestros pacientes, el día de hoy hacemos entrega de este medicamento tan importante para estos pacientes. Noticias del Táchira